Me gusta la mujer Son todas buenas, todas amables, que me refienden hasta el vivir Por eso canto, por eso bailo, porque me siento así feliz Me gustan todas, todas me gustan, pero tan solo te quiero a ti Me gustan las mujeres, me gustan todas, pero tan solo te quiero a ti Son todas buenas, todas amables, que me refienden hasta el vivir Por eso canto, por eso bailo, porque me siento así feliz Me gustan todas, todas me gustan, pero tan solo te quiero a ti Grimo mori, cual es mi país Todas las nenas quieren bailar Grimo mori, cual es mi país Grimo sabroso que hace vivir Grimo mori, cual es mi país Baila mi ritmo y todo serás Grimo mori, cual es mi país Hay otra orquesta que toca igual Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.